Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy vamos a preparar estos roles de canela o cinnamon roll. Para preparar la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina común, 40 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, 2 huevos, 200 mililitros de leche, 7 gramos de levadura seca y 5 gramos de sal. Vamos a comenzar mezclando parte de la leche que debe estar tibia con la levadura seca, lo removeremos bien y lo dejaremos reposar unos 10 minutos. Por otro lado en un bol echaremos al resto de la leche tibia y la mantequilla, mezclaremos y cuando la mantequilla se haya derretido un poco añadiremos primero un huevo, batiremos y luego incorporaremos el otro huevo. Añadiremos el azúcar y mezclaremos. Luego incorporaremos la harina, la pizca de sal y lo mezclaremos un poco. Haremos un hueco en el centro, añadiremos la mezcla de leche y levadura y comenzaremos a integrarlo todo con una mano. A continuación volcaremos la masa en nuestra mesa y comenzaremos a amazarla durante unos 10 minutos. Es importante que amasemos para desarrollar el gluten y de esta manera ayudaremos a que el leudado sea muchísimo mejor. En el mismo bol en el que integramos los ingredientes pondremos la masa, la taparemos y la dejaremos reposar hasta que duplique su volumen. Cuando haya pasado el tiempo la volveremos a poner en nuestra mesa y la estiraremos con un rodillo con un palote a medio centímetro de grosor. Para el relleno necesitaremos 50 gramos de mantequilla, 160 gramos de azúcar moreno y 25 gramos de canela. Simplemente tendremos que mezclar muy bien el azúcar moreno con la canela. Y por otro lado derretiremos la mantequilla en el microondas. Para comenzar a rellenar nuestros roles simplemente tendremos que pintar toda la superficie de la masa con la mantequilla derretida y luego esparciremos la mezcla de azúcar y canela. Con ayuda de las manos iremos repartiendo bien toda la mezcla por la superficie. A continuación tendremos que ir enrollando la masa haciendo un poquito de presión con los dedos. Antes de cerrarla pintaremos el extremo con más mantequilla para que de esta manera selle muchísimo mejor. Luego cortaremos el extremo. Yo para hacer los roles utilizo un trozo de hilo porque de esta manera logro que el relleno no se escape. Pero si quieren pueden utilizar perfectamente un cuchillo. Para que todos me quedaran del mismo tamaño fui midiéndolos cada 2 centímetros y marcándolos. Luego con el hilo fui cortando los roles por la marca que había hecho previamente. Colocaremos todos los roles en una bandeja con papel de horno, meteremos el extremo de la masa debajo y los dejaremos reposar durante media hora. Cuando haya un aumentado de tamaño nos lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos. Para el glase necesitaremos 130 gramos de queso crema, 30 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar glas, 20 mililitros de leche y esencia de vainilla. Primero mezclaremos bien el queso crema, la esencia de vainilla y la mantequilla derretida. Luego añadiremos el azúcar glas y mezclaremos. Y por último añadiremos la leche. Si ves que con la cantidad de leche indicada la mezcla sigue espesa para tu gusto, podrás ir añadiendole más hasta conseguir la textura deseada. Retiraremos los roles del horno y los pintaremos muy bien con el glacé. Y este es el resultado final. He probado varias versiones de los roles de canela y esta es la que a mí personalmente más me gusta. Quedan con una textura tan esponjosa y con el sabor justo a canela. Les animo a que los preparen porque son muy fáciles de hacer y con esta cantidad de ingredientes salen aproximadamente unos 12 roles. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta. Videoreceta.